Las cirugías estéticas siguen en aumento y no solo con las famosas, por eso el cirujano de las estrellas de la costa o este le contó a Jessica Maldonado cuáles son las operaciones más solicitadas entre hombres y mujeres. Adelante Jessica. Así es, Tocaya, y presten mucha atención que el doctor de los famosos, el doctor Buenroso, nos revela cuál es ese cuerpo y esas curvas que todas mueren por tener en este 2022. Este 2022 arrancó con todo y volvieron las alfombras rojas y conciertos y para lucir un cuerpo envidiable como el de tu estrella favorita o prepararte para el bikini del verano, conversamos con el doctor Buenrostro que por años fue el cirujano de cabecera de Jenny Rivera y que hoy nos revela cuáles son las cirugías más pedidas por sus pacientes. Las Kardashians pues pusieron de moda ser voluptuosas, sin embargo siento que muchas admiradoras de las Kardashians han exagerado en los tamaños de la retaguardia. Es correcto, está de moda, desafortunadamente está de moda porque para mí no es algo estético ni algo natural, sí está de moda y todas quieren eso y cuando me llegan a pedir eso les doy el nombre de otros cirujanos que sí lo hacen. Y es que gracias a las redes sociales es imposible no dejar influenciarse y querer prominentes retaguardias a lo Kim Kardashian o Cardi B, pero ¿cómo logramos ese efecto y que sea seguro? Para empezar, lo único que uso yo es grasa de su propio cuerpo que es muy sano y natural y con la grasa de su propio cuerpo es muy difícil que se pueda exagerar porque la grasa se reacomoda. ¿La cintura de quién le piden siempre? ¿La que más le solicitan? Pues la cinturita de... Me piden la cintura de Thalía y de Ninel Conde. ¿Y cuál es la artista que más le dicen queremos los senos así como ella? Me piden mucho de Araceli y de Ninel Conde, la mencionan mucho. Ya lo saben, se quitan por aquí, se ponen por allá, se redondean por acuyá. Aquí lo importante es que para todo mundo hay, eso sí, muy importante, la reina de las curvas sigue siendo Kim Kardashian. Yo me despido desde Los Ángeles, Tocaya, y espero que hayas tomado nota igual que yo. Ah, por supuesto que sí, eso sí, tomé nota de todo y sobre todo, señores, hay que quererse como sea, eso es lo más importante.